La Economía Creativa presenta el Plan de Trabajo 2020, apuntando a fortalecer todas las articulaciones interinstitucionales en favor de los emprendedores y la economía creativa. En el año 2020 será el año del arraigamiento del modelo a partir de la apropiación por parte de los protagonistas de las industrias culturales y creativas. Un año caracterizado por el arranque de iniciativas, programas y proyectos que fomentan la creatividad, innovación y el talento de las y los nicaragüenses en iniciativas, modelos de negocios y emprendimiento. Persigue acompañar el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Humano a través de los ejes institucionales trazados para este año, priorizando las acciones que nos lleven a la recuperación económica sostenible, el fortalecimiento y desarrollo estratégico de nuestro modelo de desarrollo y el aseguramiento de la apropiación orgullosa de los protagonistas en cada uno de los ámbitos de nuestro modelo. Dentro de los ejes interinstitucionales está el fortalecimiento del modelo creativo y emprendedor, ayudando a la creación de puestos de trabajo. Dentro de los ejes institucionales nosotros estamos respondiendo particularmente a un eje de aseguramiento de la apropiación de nuestro modelo por parte de los protagonistas. Es sumamente importante capacitar y fortalecer esas habilidades dentro de las industrias culturales y creativas y que los protagonistas de dichas industrias se reconozcan así como parte de este modelo. Como objetivo general tenemos el de dinamizar las industrias culturales y creativas a través de las iniciativas, programas, proyectos y las diferentes plataformas en donde los protagonistas puedan desarrollar sus ideas. Cada mes usted puede visitar el portal web de nicaraguenprende.com y podrá observar las principales actividades de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Para Crónica TN8, Chile y Rizzo.